¡Hola Capricornio! Hoy es domingo 3 de mayo de 2020 y saber comunicarte es encontrar dentro de ti las palabras adecuadas para transmitir lo que piensas a otras personas en todo momento y en todo lugar también donde te encuentres. Esta cualidad en particular perteneciente a tu signo se encontrará sumamente desarrollada en todo lo que va dirigido al hogar. Interesantes situaciones podrían surgir de esto, incluso con la familia que esté lejos, que esté a distancia. Sabrás cómo enviar un mensajito, cómo hacerlo de una forma estructurada y sin meter la pata. Lo importante al final es que utilices esta magnífica habilidad para fomentar la armonía en la comunicación entre todos los miembros de la familia. Si ya tienes hijos es un buen momento para compartir con ellos y realizar distintas actividades aunque sea dentro del hogar. Hay un montón de tutoriales, vamos, para no aburrirse en absoluto. Así que haz algo diferente y recuerda que la felicidad es una elección que siempre vas a tener a tu alcance. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si te encuentras en la búsqueda para bajar de peso y tonificar tu cuerpo, debes entender que construir un estado físico como el que estás deseando para ti es una tarea ardua y complicada. Requiere valor y perseverancia. Una manera tan fuerte como potenciar tu mente, esa mente privilegiada, que siempre te he dicho que astrológicamente tienes una de las mentes, uno de los cerebros más prodigiosos de todo el zodíaco. Otra cosa es que tú decidas libremente estudiar y potenciarlo o no, pero eso también es salud mental. Alimentarte saludablemente tanto de conocimientos como también de alimentos. Sigue las pautas establecidas por lo que marca la sociedad también en cuanto a sentirte mejor, mejor y mejor. Lo que planificas es un estilo de vida y por ende no tiene un fin marcado. Entiende esto y podrás gozar de la salud que deseas a largo plazo. Todo esto se encuentra frente a ti esperando a que te levantes y vayas a tomarlo. En cuanto al tema laboral, sigue tus instintos y no prestes atención a comentarios de terceros que no vienen al caso. Esto principalmente es referido a personas que sin conocer nada al respecto desean intervenir en tus asuntos sin ni siquiera contar con tu permiso. Aleja a estos seres entrometidos y esto te permitirá pensar con mayor claridad. Un momento de meditación a solas siempre puede ser útil para esta clase de propósitos. Puede conmoverte alguna clase de suceso relacionado a un compañero de trabajo que necesita de tu ayuda. Siempre que esté a tu disposición deberás llevarlo a cabo. Pero evita a toda costa que esto se convierta en un ciclo de dependencia rara de esta de yo te hago un favor siempre y luego una y otra vez del que no haya escape para ti. Marca una línea bien clara a esta persona entre el apoyo en un momento de necesidad y el aprovecharse de tu buena voluntad. Por supuesto siempre diplomáticamente de la forma más sutil posible. Para el tema económico financiero, a la hora de planificar todo lo que piensas hacer en lo económico a corto, medio o largo plazo, es sumamente importante destacar el hecho de que debes tomar en cuenta un factor, la flexibilidad. Esto es referido a temas tan variados como el tiempo a emplear o los recursos financieros, por ejemplo, dependerá de cada caso, claro, así como tu disposición para poder hacerlo. Todo lo que sea planificado por ti debe contener ciertos rasgos que te permitan cambiar y mover elementos de acuerdo a las circunstancias. Esto te ayudará a no verte abrumado en algún momento si las circunstancias no suceden tal y como las pensaste, lo que es algo muy común en el dinámico mundo de los negocios. Aprender sobre finanzas nunca está de más en este sentido, aunque te dediques a algo totalmente opuesto a las finanzas. Asistir a alguna conferencia, aunque sea online, siempre es interesante para saber cómo manejar mejor tu dinero. Incluso, insisto, aunque no tengas negocio, aunque tengas que llevar tu casa, en definitiva, el llevar la economía doméstica es prácticamente como gestionar un negocio, porque hay que ver qué producto se compra, qué recibo se paga, es más o menos igual. Para el tema del amor, un fantástico regalo entregado a ti por parte de tu pareja, si la tienes, podría venir como una maravillosa sorpresa para alegrar tu día. La posición que tiene el planeta Venus junto con Mercurio y Saturno generan una situación dulce, pero a la vez que te despierta, te despierta con un valor maravilloso, un valor noble de amor puro. Recuerda siempre que los regalos no son solo objetos materiales. A veces, el mejor presente que puedes dar a alguien es tu presencia en el momento indicado. Si estás soltero o soltera, es posible que la relación que tanto has estado esperando no comience a gestarse ni se desarrolle de la manera que deseas, pero sí la que necesitabas. La felicidad no solo depende de obtener lo que se quiere. Siempre debes permanecer junto a la persona que te brinde algo más allá de ello. Más allá de eso, claro. En el ámbito energético, tu energía es un poquito estable porque cambiar tus energías es algo posible y siempre debes hacerlo en pro de mejorar. Por esta razón, esta se encuentra aspectada como un tiempo donde tendrás dominio de tu campo energético. Está en tus manos entonces el aumentarla o disminuirla. Todo depende de tu disposición. Si no haces nada, se mantiene estable, se mantiene en equilibrio. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es concretar todos tus pensamientos en el presente porque puede ser algo bastante gratificante que te brindará buenos resultados en este día. Después de todo, no existe peor ancla al pasado que insistir en mantener todo lo que piensas, dices y haces con ese destino. En negativo, cuidado con verte preso o presa de la incertidumbre por alguna circunstancia en este día que podría tener consecuencias insospechadas para ti. Por este momento y motivo, es necesario que siempre busques apegarte a un punto de referencia vital. En este caso, debes indagar la información que necesites para estar a la vanguardia en todo momento. También ten cuidado porque eres un ser espontáneo y a la par, a veces, cuando te sobresaltas en espontaneidad, luego tu mente analítica recula un poco y te sientes como, ¡ay, qué he hecho! Y te sientes ahí un poquito cortado o cortada, pese a toda la seguridad que tienes. Así que, bueno, actúa natural, si eso siempre es sano, eso siempre es agradable. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, distraerte en exceso con interacciones de redes sociales totalmente fuera de lugar pueden terminar siendo una circunstancia negativa para ti porque perderías este día tan valioso, aunque sea domingo, dado que esto puede terminar desviando tu atención de algo que no querrías perderte. Busca mantenerte concentrado o concentrada en todo momento y lugar donde te encuentres. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fuerte, valiente y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, hay atrevimiento, actitud positiva y ganas de mejorar. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día dulce, pasional y estable, para no perdérselo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día Capricornio. Hasta mañana.